¿Qué radica el éxito de Alfonso Puchungo Yáñez que hace que las mujeres más deseadas del país se rindan a sus pies? Creo que es un futbolista cerebral, es un hombre que utiliza su inteligencia para seducir a la mujer. Profundizas demasiado, creo que tiene otro pequeño enorme detalle que hace que las mujeres se rindan. Bueno, ha hablado en exclusiva con Teledeportes, junto a su pareja, con quien aparentemente se casa, que es la argentina Yamila Piñero, que entregó fotos privadas para Teledeportes. ¿Por qué no me paraste de bola? Cuéntame a la gente, ¿por qué no me paraste de bola? Estaba misio, ¿no? Claro que sí. ¿Está claro? Así se ve. ¡Ay! ¡Qué es un escándalo! ¡Muchungo, ya! ¿Usted es Open Mind? Open Mind, sí, es lógico, ya te he contado, compadre, ya, si hubiera nacido mi jeva. ¡Ay, ay, ay! Esta es, sin duda, su mejor jugada. Un golazo de chalaca y desde la media cancha. ¿Y usted qué le vio a la conejita de Playboy? Todo. Alfonso Puchungo Yáñez le ha hecho una guacha enorme al paso de los años y ha convertido en la valla del tiempo un tanto de antología. Me divierto un montón, la paso bien, primo, otro pato. Le dicen el galán de la pelota, ya que a su cerebral juego en la cancha le añadió desde siempre una cuota de carisma, alegría y caballerosidad. Te acerques mucho, Puchungo. Estoy muy nervioso, eh. ¿Por qué? Lo va a tirar encima. Puchungo, ya, por favor. Argumentos que le han servido para conquistar mucho más que el cariño de las tribunas. Ojo, desde la sensual Giovanna Vélez, cuando recién comenzaba a darle al balón, hasta Mónica Hoyos y Lacey Suárez han sido seducidas por el toque fino, las gambetas y el verbo florido del Casanova Chalaco. Yo soy una señorita de mi casa. ¿Vamos al corte o seguimos? Otros corazones generosos también lo han cobijado, pero él ha sabido mantener, como buen caballero que es, las reservas del caso. El galán de la pelota es el calificativo. El galán de la pelota es Puchungo, no te estoy mintiendo. ¿El galán de la pelota? El galán de la pelota por los futbolistas que ha sido. Ah, pensé que me enamoraba toda gorda, ya me sentí. Dije, el galán de las pelotas, dije yo, eh, gorda, me dijeron. ¿Cómo si llegas a Lima? ¿Cómo así te da este interés por incorporarte a la televisión? ¿Cómo querés que vengas? Ah, está rápido, Arturito, está rápido, Puchungo. Para conmigo, para contigo. A mí, reloj, reloj. Esta colorada que no te dio. Hola, Adrión. Yo vengo a desfilar con un grupo de chicas y venimos a chambear. ¿Ustedes son enamorados? Sí. ¿Es la primera etapa de la televisión? Todavía no, todavía no. Estamos a... Hemos quedado aquí en una copia. Pero yo casi me hice que sí. No, en un par de años hemos quedado recién, darnos un buen beso. Un par de años, cinco, cinco años. Pero muerde, muerde. ¿Para qué yo no he hecho eso? Pero yo te vi que alguna vez se dieron un piquito, todo bien con él. No sé, no, vos estabas, estabas ebrio en ese momento, ¿no? Estabas por tema de edición. Estabas por tema de edición. Sí, cortan, pega, cortan, pega. Y hacen unos días terribles. Hasta que llegó el día de su suerte. Desde Argentina, una rubia debilidad, 20 años menor que él, ha llegado al país para hacerle rigurosa marca personal. Gracias, Puchunguito. Señor Calata, ¿no? No, yo no lo escucho. ¿Te desanimaste, hermano? Caramba. Qué pesadelo. Botón. Es un puesto, cuida ya. Playboy Argentina me llaman para hacer la tapa y es una tapa que también repercutió en Holanda. La linda Yamila es amante de los animales. Por eso complació feliz al conejito. ¿Qué le vio una conejita de Playboy para tener tanta afinidad con Puchunguito? Él es muy diferente porque ya tiene otra mentalidad y porque es una persona muy centrada, entonces por eso... ¿Y usted qué le vio a la conejita de Playboy? Todo. Todo. Cuando la conocí, la vi argentina rica, se me agranda, ¿no? Entonces, no me acerqué mucho, pero después a la semana pudimos salir, conocernos, conversar. ¡Agránsalo! Te voy a dar tu esto, te voy a dar tu esto. Ah, y antes de irnos, un favor, maestro, pásanos la receta. ¿Se podrían plantar, ya? ¿Se podrían plantar ustedes? ¿Pensar en algo? ¿Estamos jugando 21? ¿Estamos jugando 21? Yo a él no le digo Puchungo, yo le digo Puchipunto. ¿Yo? Si me imagino, en 43 se cree que no. Es que es el problema que está... ¿Has escuchado esa canción de José y José? Sí, todo, a la suerte con esa canción. La primera parte no me gusta. Esa que dice mentira, son todas mentiras, dice mentira. Porque yo sé que vos no tenés 43, tenés 35. ¡Eso! Escucho un hoy año de futbolista, cuando lo reconocen por la calle, cuando te lleva a su barrio, mira, ahorita lo saluda. ¿Sabes lo que le dicen? Ya, Puchipito, pega unos fotitos, pega por eso. Ya habla como chalaca, ya, ya habla como chalaca. Te arroba también. Pero eso me enseñaron, ¿verdad? ¿Qué? ¿Quién te enseñó? Ya había joya, ¿quién te enseñó? ¿Quién se lleva a los cubiertos de los restaurantes? ¡Mamá! Su viaje es media chora. Bueno, toma, te da mi comida. Es media pericotita, sí, me tiras de la media chalaca. Cuando pasó para el aeropuerto, le sonaba todo. Estaba ya dando todos los cubiertos. ¡Clic, clic, clic, clic! Bueno, en algún momento, en la primicia, pues, que están tiradas... ¿Son pareja? ¿Pareja? ¿Pareja qué es pareja? ¿Está dispareja, está dispareja, no? ¿Está dispareja? Sí. Muchas gracias por esa buena onda. De verdad, ha sido una de las notas más complicadas de conseguirlos, pero me alegro que los verlos están felices y tener esta buena vida con nosotros. Gracias por el aguante. Bebi, perdón. Gracias. De verdad, mi disculpa por la demora, pero bueno, ya tenemos que darse la cepa. Por la amistad que tenemos, así que encantado. Cinco minutos, cinco minutos, tomate un té. ¿Tu suegra te lleva la comida? Me adora, me adora, mi suegra. Te borda iniciales en Oscar, ¿sí? Me hace cariño, me hace cariño. Sí, muy bien, bueno.